Hola, ¿qué haces Luis? A ver, voy a tratar de hacerlo breve. Hay una triangulación de paradigma. Una triangulación de paradigma que define la existencia del ser humano, que define para explicar muchas de nuestras polémicas sociales y cosas con las cuales luchamos a entender la condición del ser humano. La triangulación de paradigma, es un nombre que le acabo de poner, a medida que voy avanzando, voy sintetizando con nombres y definiciones más precisas. Es un paradigma porque el ser humano, la mente del ser humano, básicamente está regida por dos fuerzas simultáneas. Está la fuerza colectiva, que es la fuerza primaria, o sea, la evolución, la creación en el universo, aparece en formas colectivas. La forma viviente, nosotros comprendemos las formas vivientes como un ejemplo, ¿no es cierto?, un individuo y luego la colectividad. Pero en realidad la evolución, o sea, la creación cósmica, la aparición de la vida, no se maneja por individuos. Siempre trabaja en colectividad, o sea, aparecen muchos de golpe, o van evolucionando grupos o partes de una especie, hacia otra especie, hacia una nueva especie, ponele, pero siempre se parte de la pluralidad. Esto es importantísimo porque muchas de nuestras ideologías, o maneras de explicar la existencia hoy, están basadas en dinámicas individualistas contrastantes, o sea, porque uno hace el otro, el otro hizo tal otra cosa, o esto causa una consecuencia, y hay una tendencia al razonamiento binario que causa muchos problemas, y en lo cual quedamos encajados, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en el mundo de la política, en que habíamos reclutado el término socialismo-comunismo para que tome un bando y capitalismo liberal, o lo que fuese del otro lado. Pero en realidad las cosas en su verdad no se explican de esta manera. En cuanto a cómo funciona la mente humana, el paradigma triangulante sería, el paradigma quiere decir que hay en una sola verdad, en una sola cosa, en un solo momento, en un solo instante, en una sola comprensión, en una sola explicación para las cosas, hay más de un aspecto, o sea, hay esto y también puedes agarrar este otro camino de razonamiento, pero nunca deja de tratarse también de esta otra cosa. Y estas dos fuerzas en el cerebro humano son la fuerza colectiva, o sea, lo que piensa como especie, como conciencia propia colectivamente, y la fuerza individual, que es también presente en una forma viviente, en este caso la forma humana. Y la forma viviente, o sea, la forma colectiva, se concentra en sus individuos. Entonces aparece en la mente de cada individuo dos tendencias, dos fuerzas. Aquella que es la conciencia colectiva, que resulta en inteligencia de razonamientos colectivos, o sea, lo que va a hacerle bien a todos, o lo que cualquier otra persona también quisiera, si estuviese en mi lugar, o lo que yo quiero, cómo yo quiero que me trate otra persona a mí, que basado sobre lo que yo prefiero, que es la empatía o la enseñanza de Cristo también. Y la mentalidad egoísta del individualismo, que empuja y trata de servirse a sí mismo, y piensa lo que a mí me sirve, lo que a mí me conviene, pero en realidad la colectividad se sirve de esto, porque a través de la mentalidad individualista, se empuja en un punto, como cuando vos empujás con un palo desde adentro de un globo, si te podés imaginar eso, la especie humana es como un globo, y somos todo una sola cosa, todo el aire, todas las moléculas del aire, son todos los individuos adentro de ese globo, o sea que nos movemos juntos. Pero la mentalidad individualista es como un palo que empuja, y dice vamos a evolucionar para ese lado, como resultado, o sea, gracias a que tantas personas por ahí empujaron, con un pensamiento egoísta para un cierto lado, todos terminamos yendo para esa dirección, entonces se sirve de la mentalidad individualista, la colectividad, pero para que le sirva a la colectividad, o sea que la mentalidad colectiva es lo que más importa al fin y al cabo, a pesar de que la que la resalta, la que grita más fuerte, la que empuja a los demás para avanzar, es la mentalidad individual. Entonces este es un paradigma, que ahora me olvidé completamente para qué lo expliqué en este caso, ahora déjame leer lo que me acabas de escribir, la ideología de género incrustada en la sociedad, amigo, ingeniería social, Ah, ok. Sí, bueno, yo te he explicado o no. Ah, entonces, ¿qué sucede? No sé qué debería explicarte a este punto. Guerra de la quinta generación, el objetivo es borrar al hombre heterosexual. Ay, Dios. Bueno, este... A ver lo que... No hay un objetivo, Luis, no hay ninguna conspiración, el ser humano es arrogante, miope, claro. No sé, entonces... Ah, ok, ahora me acuerdo. Entonces, en este... El pensamiento de la especie humana, cuando... Para servirse en su momento de egoísmo, o sea, de pensar alimentarse un individuo y salir a cazar un animal, inventa un arma, estudia cómo se mueve la manada, calcula las horas en que puede agarrar el que está débil, o dónde puede mejor alcanzar la fruta de un árbol, empieza a utilizar su lógica de razonamiento, que la tienen todos los animales, pero la del ser humano es increíblemente más avanzada que cualquier animal sobre la tierra. O sea, parece que lo hubiesen hecho a propósito, pero ese es otro tema que en este momento no... No hay ningún animal sobre la tierra que esté calculando cómo llegar a otros mundos, o pueda predecir dónde va a aterrizar un asteroide dentro de mil años. O sea, nosotros tenemos que curar enfermedades, tenemos una capacidad de lógica que crea las ciencias, todas las ciencias literarias, matemáticas, ingenierías, filosóficas, biológicas, todas, que es como decir 10.000 comparado a 1 en cuanto al próximo animal menos inteligente que nosotros. O sea, que resaltamos de tal manera en el planeta que uno de repente dice, ¿no habrá sido intencional esto? Pero de todas maneras, este es el problema que te quiero explicar. La inteligencia colectiva y la inteligencia individual, que es la que opera la lógica, esta extraordinaria lógica del ser humano, no están en armonía. Porque es como la procreación, o el sexo, la ejaculación. O sea, que es como que perdés sentido, no te importa más nada que llegar a eso. O sea, solo que hay un montón de mecanismos automáticos. Todo sucede sin que lo planees y te viene instintivamente de hacer las cosas de cierta manera porque querés llegar a esa meta, ¿no? La inteligencia lógica es un poco así. Solo quiere sobrevivir. Es como quiere vivir. Es la evolución que empuja. Y a la cabecera de ese empuje está la lógica del ser humano. Está a la cabecera de esa... De la inteligencia lógica está a la cabecera de todas las especies vivientes. Pero... Y todas están como compitiendo, ¿no? Para la misma dirección. El ser humano está mucho más avanzado y puede reinar o matar los animales, matar la vida sobre la tierra. Ya está recontra el avanzado en ese sentido. Que también te hace pensar esto no parece natural porque es demasiado inteligente para su propio bien, el ser humano. Y ahí está el tema. Que por lo cual parece algo intencional que nos ha dado nos ha dado otra inteligencia en el universo para que la usemos a lo que sirve a sobrevivir de mejor calidad. Y quizás a lo que nos deberíamos dirigir no es simplemente acodear a las demás especies para avanzar más rápido que las demás sino que aprendamos a usar la lógica inteligente para mejorar la calidad, la comprensión, la sensibilidad, la comprensión de toda la vida, etc. Pero de todas maneras sigue siendo por naturaleza este tipo de inteligencia que no está muy bien armonizada con la sencilla explicación inteligente de la vida. O sea, la otra parte del paradigma es el conocimiento colectivo. O sea, vos tenés hambre, por ejemplo, sentís que tenés hambre y pensás que querés comer. Hasta ese momento estás en la mente colectiva y ya sabés que ciertas cosas se pueden comer. Las aprendiste hace millones de años, frutas, ciertos animalitos, pescados, pero más que nada las plantas sabés que se pueden comer. Entonces, predominantemente ciertas plantas se pueden comer, frutas, por ejemplo, verduras, están tan adentradas en el camino evolutorio que ya prácticamente están contenidas en el pensamiento colectivo. Cuando encontrarás una verdura, una fruta con esa mente colectiva y te das cuenta que no la podés alcanzar porque está en la cima, en la copa de un árbol, ahí se activa la otra fuerza en la inteligencia que es la inteligencia lógica, la que quiere hacer algo, tiene una intención, tiene que desarrollar un invento, algo complicado, entonces, ¿qué hace? Piensa, concibe una escala, una escalera, se esmera a hacer esa escalera de la manera que sea porque ya comprendió muy rápidamente qué es lo que tiene que inventar, de qué se va a tratar esa escalera, de los palitos que atraviesan y dos palitos largos que van a alcanzar a esa fruta y está como manoteando directamente, lo que le sirva para hacer ese invento lo va a agarrar, lo va a atar y va a usar lo que necesita para construir esa escalera y va a llegar a su objetivo que había iniciado en la mente colectiva, natural, satisfacer el hambre pero logró el propósito de continuar a vivir a través de su inteligencia lógica que pasa cuando la inteligencia colectiva no disrumpe no altera mucho la condición existencial de toda la vida del planeta más o menos todo está balanceado es muy raro que que una especie desaparezca o que una comida desaparezca porque la comieron demasiado porque otros animales se comieron demasiado de ese animal somos sólo nosotros que hacemos eso precisamente porque tenemos esta capacidad sobresaliente entonces es porque es tan sobresaliente tanto más está fuera de armonía o sea que si construimos la suficiente cantidad de escaleras para alcanzar frutas o de ciencias para qué sé yo para preservar la comida por ejemplo química tanto más vamos a desarmonizar con el plano natural o sea la conciencia inteligente colectiva entonces lo que se concluye es que el ser humano todas las ciencias del ser humano terminan fallando le fallan a la naturaleza pero por lo tanto nos fallan a nosotros y si vos pensás en todos los inventos del ser humano las armas la agricultura la construcción las filosofías sociales todas nuestras cosas que hemos construido con complexidad con esta maravillosa y avanzadísima inteligencia lógica siempre como entran a los bifes en satisfacer lo que quieren obtener terminan haciéndonos mal nos contaminamos el agua matamos nuestros niños en guerras construimos inventamos un elemento de arquitectura que termina fallando y se derrumba el puente y también creamos lógica de ciencias sociales que nos creemos que son una comprensión total buenísima ideologías o sea no siempre erran generalmente nuestras ciencias en su primer intento es cuanto más correctas son o sea cuando aparece la psicología freudiana comprendió enseguida que los niños se desarrollan según las influencias de la madre y del padre y un montón de cosas que son ciertas muy ciertas muy obvias y luego se fue para el recarajo empezó a sobre inventar a sobre proponer ideas y ahora estamos viendo que las las ideas del feminismo de la manera que nació el feminismo en vez de nacer donde debería haber surgido que bueno no lo vamos a hablar a ver la manera en que llegó a resolver la homosexualidad porque la homosexualidad fue siempre algo siempre presentó un problema hasta hoy estoy mirando a mis pajaritos tengo tres machos y hay uno pobrecito que le está buscando acoplarse con el con el más chiquitito que recién traje y bueno y qué voy a hacer o sea se pelean y hay inestabilidad porque son tres y este lo estoy mirando porque se está por meter ahí se metió en el baño en la bañadera finalmente para que te lo muestro bueno lo termino acá porque si no la hago muy largo la hago muy larga esta para más o menos esta está por animar está por entrar está por entrar en la bañadera esta es una jaula que acabo de armar porque a mí no me gusta como te podás imaginar no me gusta tener pájaros encerrados pero uno se lo tuve que salvar a una amiga porque no lo quería más y lo tenía en una jaulita demasiado chica entonces le conseguí esta más grande después compré esta y el otro día las uní y le abrí la arriba las junté puse bambú bueno y este yo sabía que no se podían tener dos machos con una hembra porque se pelean me habían dicho y entonces dije no bueno tres machos iban a hacer compañía y así no están solos porque lo que yo no quería era que el pajarito que me había dado mi amiga estuviese solo entonces un amigo me regaló dos que le sobraban y yo estaba chocho porque dije bueno son tres varoncitos se van a hacer compañía no van a estar más solos y al haber tres se balancea la cosa porque de repente si hay dos se cansan de estar siempre uno con el otro si hay tres van girando o sea se hacen más amigos uno con después por un periodo se hacen más amigos del otro uno quiere estar solo los otros los dos los dos se hacen compañía que se yo se están dando tremendo baño en este momento y este bueno y así veo que veo que empezaron a haber problemas el primer día dormían el primer día dormían los tres juntitos y después veo que uno corría al otro y estaban siempre dos y uno separado y uno no hay problemas dije no y veo que el más grande el que tenía de antes se las está agarrando con uno de los chiquititos y lo trata de montar y se escapa no quiere llevar nada y bueno y qué voy a hacer viste esa es la vida o sea que la abre la pregunta de lo que es la perfección no es cierto y la homosexualidad la homosexualidad es un fenómeno muy muy interesante no es intención obviamente de la naturaleza que tengamos una opción o esta o la otra o sea o un varón o una mujer es lo mismo da lo mismo no claramente es obvio que la naturaleza lo que busca es numerificar o sea crear más crear más empujar para evolucionar para crear más ocasiones donde donde pueda haber mutaciones y siempre agrandar va para adelante patea para adelante como la luz del del sol o sea está siempre empujando calienta la tierra la tierra produce vida y siempre para adelante o sea que para nada es una un concepto natural la idea de vivir toda tu vida con el mismo género eso lo hizo una de las ciencias humanas que te venía hablando para solucionar un problema lo que el ser humano ve como un problema es una inestabilidad en realidad porque no hay líneas divisorias en la creación hay zonas donde hay zonas de transición la naturaleza es así no hay cosas que terminan de repente acá o sea a veces sí parece que sí pero en cuanto a poder explicar esto mejor sino que los grupos llegan más o menos menos numerosos hacia los bordes y empiezan a aparecer los otros casos y después empiezan a ver más de los otros casos y entramos en el segundo grupo y así es la naturaleza entonces con la sexualidad pasa algo parecido y de vuelta hay que comprender un paradigma hay que comprender que el diseño sexual es binario o sea un hombre y una mujer masculino y femenino pero dentro de la sexualidad hay otras fuerzas está la fuerza psicológica sociológica o sea el tipo de cosa que te hace sentir mejor más aceptado o te atrae más junto a lo que te ha enseñado la sociedad y la cultura son cosas excitantes que también las generamos por deseo natural o sea es como es como un círculo que vino primero la gallina o luego nosotros nos enseñamos lo que al final queríamos pero después también lo aprendemos y eso puede ir cambiando pero no puede cambiar más de tanto porque siempre al final nos buscamos lo que viene de nosotros genuinamente pero en fin entonces está ese aspecto ahora la homosexualidad es un problema de desarrollo es un problema en que el aspecto de identidad propia sea del hombre que de la mujer no se satisface ese desarrollo de percepción propia o sea por algún motivo porque la madre fue demasiado dominante violenta y quería gobernar tenía un rollo con los varones entonces se la agarraba con el hijo o porque quizás el padre ausente despreciaba o no lo quería lo trataba con odio al hijo o sea todas estas cosas las empezaron a ver en la psicología clásica de Freud y descubrimos la humanidad descubrió entonces algo que siempre había sido una cosa no resuelta inestable porque los problemas de desarrollo a causa de esta super inteligente inteligencia estamos en un constante estado de perpetuo desbalance a causa del paradigma que hay mentalmente de esta inteligencia tan avanzada y capaz y la inteligencia natural tranquila que simplemente entiende lo que es y lo que tiene que ser y lo que quiere y como son las cosas en obligada a existir en un en un paradigma unificado con esta inteligencia precoz vive un perpetuo estado de desbalance el ser humano o sea la condición del ser humano a diferencia de los demás animales es una que realmente vive con algo que es demasiado para su capacidad natural sobrellevar que es su gran capacidad de inteligencia lógica eso es el estado en que nos encontramos en este mundo somos un ser que por algún motivo yo digo obviamente intencional se encuentra con una inteligencia más grande de la que puede o sea se le cae por todos lados pero le sirve una marea o sea le sirve para hacer cosas increíbles pero no la sabe dominar no la sabe domesticar humanizar mejor dicho para sí misma sino que la usa a lo loco a través de su naturaleza voraz o sea porque lo que más quiere es la forma viviente sobrevivir a todo costo si vos a un chico que solo piensa en comer caramelos para hacer un ejemplo estúpido de repente lo educas con todo lo que necesitas saber para fabricar caramelos vas a tener un chico que o sea que desproporcionalmente va a poner de lado la educación no va a estar más con sus amigos no va a aprender a hacer deportes y se va a poner a hacer fábricas de caramelos para acertarse de comer todos los caramelos del mundo que él quiera o sea es una una metáfora muy simplista pero explica que el ser humano aún no aprendió cómo no dejarse llevar por su naturaleza en la manera de humanizar o sobrellevar esta gran capacidad lógica sino que termina respondiendo a sus inventos errados o sea hace inventos errados entiende cosas de manera equivocada y luego se mete en una relación con esos errores entonces básicamente el ser humano tiene que volver a comprender mejor lo que le pasa en pocas palabras porque en este momento se ha como encadenado a vivir con las cosas que crea mal que mal entiende que le hacen mal o sea cura los síntomas en vez de volver a la raíz y volver a tratar de inventar lo que hizo mal y el tema de la homosexualidad es algo así como siempre hubo demasiada precoz inteligencia social civil ideas complicadas aún en las épocas de los imperios romanos persas griegos ya éramos este ser humano con inteligencia muy capaz que aún no había descubierto las cosas que lo llevaron a hacer esta civilización pero ya vivíamos en un estado de desbalance entonces ya estábamos criando a nuestros niños en una manera que no era conforme la estabilidad natural de los demás animales del mundo los demás animales del planeta si ocurre la homosexualidad pero no es estable no es una cosa que o sea es más como casos excepcionales en que no se desarrolla fuertemente el sexo dominante en el caso del hombre el varón y en el caso de la mujer la hembra pero tampoco es algo estable o sea como que buscan se buscan en compañía pero no saben exactamente qué hacer el ser humano cuando vio que esto sucedía lo empujó lo empujó porque reconocía que satisfacía un montón de carencias y al al este como se dice al ejecutar o al hacer ciertas cosas esos dolores internos esas carencias de percepción propia o dolores psicológicos o complejos psicológicos se satisfacían desaparecían de repente ya venían como curados por una o sea atendidos por una curita que en ese momento no se pedía más ser amado por el papá o no ser rechazado por la madre o lo que fuese sino que venía satisfecho en un mundo adulto de sexualidad de otra manera entonces el ser humano comprendía que había algo que sucedía pero el paradigma es que la la sobre desarrollada homosexualidad en la sexualidad humana nunca deja de ser el diseño heterosexual que tenemos todos es como un como que se hinchó una parte como que como que se subdesarrolló otra parte pero no deja de ser la forma base entonces se crea como una especie de tensión y se crea una un paradigma simultáneo en la mente del hombre que por un lado sea que lo busca o sea que lo lo acepta en el otro o quiere aprovechar de la homosexualidad del otro ocurre una aceptación y rechazo simultáneo aceptación y rechazo simultáneo esta aceptación y rechazo simultáneo es un fenómeno de la homosexualidad como expresión sexual en sí misma tiene esta característica la homosexualidad por el hecho que nace de una base que no cambia que sigue teniendo fuerzas por ejemplo si no no verías parejas homosexuales donde uno hace del hombre y le gusta gobernar más al otro es el que toma las decisiones y el otro se deja llevar porque han acomodado vos concentrate en esa mitad y yo me concentro en esta otra mitad la mitad del paradigma o sea que no es nunca una elección o esto o el otro la homosexualidad es una es una cosa que se puede desarrollar en el ser humano pero se crea como una una condición inestable y constantemente contradictoria siempre fue así ¿qué sucede? en en los años 70 cuando hubo unos problemas en Nueva York con unos bares que la policía cagó a palos a un montón de gays porque se suponía que no se permitían ese tipo de actividades y qué sé yo el gobierno de los Estados Unidos o sea las autoridades empezaron a hablar de darle derecho a esta gente a que puedan tener sus bares sus sus discotecas qué sé yo pero para hablar de esta gente tuvieron que decir los gays entonces en ese momento la ciencia que estaba avanzando que era la comprensión del fenómeno de la homosexualidad en la sexualidad humana se convirtió en una categoría y al convertirse en una categoría de ser humano implícitamente hizo que se concluyera con naturaleza científica o sea como hecho que se nace o no se nace de esa manera o sea se es o no se es esto está reenforzado por el hecho que a veces para hablar siempre se ha hablado de es puto o no es puto y en realidad ese es esa persona como ser nunca existió nunca se pudo ser nunca se fue una persona que era gay o nacida para ser gay y otra que no era y no podría haber nunca conocido porque cualquier persona puede conocer la homosexualidad en todas sus capacidades en toda en toda su caudal de experiencias no está relegada a unas personas y a otras personas se desarrolla más fuertemente en unas y en otra gente no se desarrolla para nada y se siente mucho más la aversión la aversión hacia la homosexualidad es algo que existe también en todo ser humano la persona que empuja a querer experimentar este deseo de satisfacer amor homosexual y que suyo básicamente se entrena o aprende a sobrellevar la aversión y a reprimirla y acostumbrarse a no hacerle más caso y sobrelleva y se olvida de la aversión pero la aversión hacia la homosexualidad es natural porque ocurre naturalmente al cambiar los cables o sea el diseño el diseño es así hombre va con el hombre ponele que tenga los cables y la mujer tiene dos cables entonces el hombre del hombre va al hombre de la mujer la mujer de la mujer va a la mujer del hombre así está hecha la sexualidad y nos complementamos cuando vos pones tu mente en una condición de experimentar la sexualidad homosexual de la especie haces esto lo das vuelta y en ese momento se crea como un cortocircuito lo que conocemos en la electrónica como un cortocircuito en la cabeza del ser humano es mucho más adaptable no es un cortocircuito es algo que también se puede se puede hacer pasar la corriente de todas maneras porque hay otros aspectos por ejemplo la biología de la sexualidad no tiene diferenciación cualquiera que te toque y te haga caricias y te dé besos de repente te puede empezar a despertar el deseo sexual sin que prestes demasiada atención te das vuelta y ves que era un tipo y tu cabeza empieza a hacer un montón de cálculos pero antes de darte cuenta a quien te estaba acariciando dando besitos en el cuello te estabas excitando y ya estabas pensando en lo que le ibas a hacer esa persona entonces hay otras fuerzas en la sexualidad que no corresponden necesariamente al género y esas fuerzas continúan aún después de haber dado vuelta a los cables pero sin embargo por el hecho de que diste vuelta a los cables en la experiencia homosexual aparece naturalmente una aversión que sería el cortocircuito una cosa que no sabes de dónde pero te da miedo un poquito de miedo te da inseguridad te da una sensación que vas a caer al vacío o no sabes si esto para qué sirve y de repente también sentís que hay algo que te atira te atira porque presenta un campo no explorado muy hay otras cosas que suceden es un quilombo en realidad cuando das vuelta a los cablecitos pero la aversión no se va entonces por eso siempre en la antigüedad siempre fue así en la época de los mayas en donde quieras en la historia de los mayas la homosexualidad existía y se escondía y un hombre heterosexual por ahí lo hacía y lo escondía y mataba a la persona así abría la boca y el otro por ahí de repente tenía una vida secreta esto siempre siempre fue así porque hay un paradigma paradoxalmente existe una aversión y una atracción que se crea al dar vuelta los cables se crea una aversión que antes no existía porque antes estaba bien y no había ninguna aversión por ahí no te gustaba la mina pero eso no quiere decir que es una aversión pero al dar vuelta aparece la aversión aversión entonces pero a la vez hay atracción entonces ese es el fenómeno de la homosexualidad entonces por eso siempre fue un problema que dije antes siempre fue cómo resolver el problema en vez de resolver el problema de esta manera explicándolo científicamente y que ya lo habíamos lo estábamos empezando a hacer en los al principio de siglos en los años 50 ¿no? Freud había tocado un poquito pero medio que se estaba acercando y algunos indicios de que de lo que se podía se equivocó con algunas cosas pero después Jung le acertó mucho más porque empezó a hablar del espíritu femenino que no hay en realidad femenino y masculino en cada uno de nosotros pero ese es otro tema hay versiones de lo de lo que típicamente sucede en el otro en nosotros y según el género viene expresado más ricamente o más pobremente pero la cosa es la misma que viene expresada en una en uno que en el otro género pero no es una cosa masculina o una cosa o una actividad femenina es siempre la cosa una cosa que el el varón lo expresa de una manera y la hembra lo expresa de otra y tendencialmente en uno funciona muy bien y es muy amplio y muy fuerte a veces en el otro también puede ser muy amplio muy fuerte y distinto o por ahí puede ser muy pobre y puede encontrar dificultad en hacerlo pero no se tiene no se puede no se debe entender como masculino y femenino en uno en el otro ok entonces aquí va que cuando sucede esto en los años 70 y Estados Unidos las autoridades de Nueva York lo único que querían era que no nos cagaran a palos a los chicos de la discoteca de E entonces empieza a hablar con este vocabulario de que los gays tienen derechos de que los gays tienen derechos de que no hay que en vez de concentrarse en la violencia se concentraron demasiado en este bicho que es el homosexual que tiene que tener derechos que hay que dejarlo tranquilo que se puedan o no se puedan casar y seguimos así en vez de comprender la homosexualidad como algo que le pasa a la sexualidad del ser humano ahí se creó como una separación porque fue más fácil resolverlo de esa manera porque entonces ahora vos vas a Estados Unidos y es como que ni bien detectan que por ahí te gustan los hombres te quieren enseguida poner sos gay entonces o no sos gay vos no yo no soy gay a mí me gustan las mujeres ah bueno entonces va para el otro lado y entonces hemos separado la sociedad y hemos hecho una separación de gays y no gays como seres de una manera más seria y científica antes ocurría nosotros decíamos sos puto no sos puto que yo poné en los años 60 pero había siempre como una comprensión intuitiva que se hizo puto o dejó de ser puto o esto le pasó porque la madre o le pasó porque el padre lo trataba de esta manera volvé con las mujeres volvé con los hombres que se yo había un poquito más de por eso yo siempre me dio mucha rabia este tema porque yo veía en la Argentina una posibilidad de hacer una sociedad donde Estados Unidos ya se había perdido porque había clasificado empezó a ir contra los psicólogos que querían explorar y corregir los errores y ver de qué se trataba directamente puso leyes para que se callaran la boca y dejen que se separe la sociedad en gays y no gays y yo siempre veía a la Argentina como un país donde todavía existía la capacidad humana de llegar a explicar esta ciencia y finalmente resolver el problema pero en el centro con la explicación paradigmática del desarrollo que tiene que ver con cómo nos tratamos como seres humanos los unos a los otros cómo los padres tratan a sus hijos y los hombres se respetan y se aman entre ellos como sociedad y un montón de cosas buenas comprender la homosexualidad y por qué se desarrolla desproporcionalmente la homosexualidad nos lleva directamente a comprender cómo nos tratamos mal en la sociedad las autoridades hacia los ciudadanos o entre los ciudadanos o las ideas cerradas que tienen las autoridades y las cosas que hacemos mal en criar nuestros niños o la manera en que los educamos los conceptos de amistad para nuestros niños o los conceptos de amistad entre los varones todo esto se relaciona al por qué se desarrolla la homosexualidad en la especie por lo tanto que comprenderla nos lleva a poder corregir la sociedad y tener una sociedad mucho más amorosa más abierta más aceptante y la ironía es que al tener una sociedad donde los hombres se aman mejor se aceptan mejor no se condenan no se categorizan naturalmente lleva a que disminuya la homosexualidad y esta es la ironía la homosexualidad es como una especie de síntoma de dolor de la especie y ahora estamos lejos nos hemos ido para el otro lado y hemos decidido no pensar más y ser brutos y lo irónico es que los progresivos los progresistas de ahora porque antes no era así pero los de izquierda de ahora se creen que están siendo modernos y están separando y están creando ignorancia y están explicando cosas absurdas como que se nace para ser transexual ese es el disparate más más ignorante que está cometiendo la sociedad no se da cuenta que nosotros mismos estamos enseñando poniéndole ideas a los niños que después van y le dicen a la mamá y tendría que haber nacido yo el sexo opuesto mamá tendría que haber nacido nena y la madre como quiere ser buena madre y tiene que complacer lo que la sociedad dice es ser buen padre dice yo no te voy a juzgar te llevo ya para el doctor para que te empiecen a dar terapia de hormonas o sea hemos hecho un desastre pero no es porque haya una conspiración un plan para despoblar la humanidad han habido cosas extrañas que se han hablado y fácilmente se han llevado para otro lado en vez de comprender como nosotros creamos nuestros propios errores y empezamos a construir sobre ideas erradas siempre terminamos optando por la explicación más bruta y más sencilla más fácil es fácil pensar que hay un plan secreto para despoblar la humanidad pero y homosexual sí estamos y masculinizándonos pero nos estamos y masculinizando porque estamos dándole más importancia a los inventos a la lógica a los sistemas al materialismo y por lo tanto quitándole el caudal de sabiduría de liderazgo al varón y su significado y su valor en la sociedad y su valor decisivo de decir yo entiendo lo que pasa acá hagamos esto en nuestro barrio por ejemplo no ahora cada vez tenemos que simplemente seguir estas reglas ideológicas y cada vez más ignorantes o sea que en realidad los errores que estamos cometiendo son el resultado de nuestras erradas indicaciones errados intentos errados erradas lógicas sociologías pedorras que nos inventamos para satisfacer ideologías civiles y terminamos concluyendo cosas que nos creemos son más modernas y mejores y estamos cada vez alejándonos más del diseño natural que al fin y al cabo el ser humano es sencillo no necesita ser reinventado pero hemos también puesto muchos obstáculos cosas que son malas o sea pensar demasiado socialmente en cuanto a la especie la especie colectiva que se yo hasta que parece que estamos hablando de ciencias naturales todo bien hasta que de repente se dice algo que suena comunista o socialista y ahí todos hemos sido educados por Estados Unidos y por Inglaterra a tener aversión a eso a tener miedo a odiarlo y todas las explicaciones que miren a Cuba miren a Venezuela porque ellos o sea nunca y no es tan obvio en el caso de Venezuela por ejemplo Cuba ni hablar que las dificultades que tienen tienen todo que ver con el mundo como le ha puesto el mundo en contra a Cuba los Estados Unidos o sea hasta psicológicamente vos pensás en Cuba los malos ¿por qué? porque Estados Unidos viene diciendo eso en todos los medios donde el inglés se propaga todo lo que tenga que cheque que barra que castro que la evolución que la verdad que salucernos que esto que lo otro entonces los chicos crecen pensando todo eso contribuye a que de repente una persona que está en Alemania y dice yo quiero regalar 100 dólares ¿a quién se los regalo? ¿a Costa Rica o a Cuba? Cuba los necesita más ¿no es cierto? pero Costa Rica son los buenos y Cuba son los malos entonces no piensan en Cuba y entonces la gente que se quiere meter en la política de la misma manera que quiere escucharse ser inteligente que sabe lo que dice que entiende quién está de qué lado y quién está de qué otro lado enseguida te dicen cosas con respecto al socialismo que es por naturaleza el socialismo es nada más que es un paso evolutivo es una mentalidad política que empezó a comprender cómo la naturaleza humana abusa el poder a través del materialismo o sea del capitalismo de poseer dinero aparece la mente individualista del ser humano en vez de la colectiva que dice bueno ahora vamos a poder comer todos no eso o sea cuando hay abundancia en el paradigma de la mente humana la que empuja más fuerte es siempre la la mentalidad individualista lógica que te explicaba de este paradigma entonces quiere decir que cuando tiene mucho en sus manos su tendencia no es enseguida lo primero que si mucha gente dice bueno voy a hacer lo correcto porque fue educada a pensar quizás como buen cristiano a repartir un poco a los necesitados pero en realidad la mente natural humana apenas tiene poder trata de piensa en sí mismo a favorecer a los que lo van a favorecer a él a su entorno a lo que le conviene a su propio futuro a su familia a sus hijos quizás entonces Marx empezaba a hablar de un movimiento que ya estaba ocurriendo en Europa que era de naturaleza sociológica y psicológica que entendía que cosas y aspectos del pensar de la lógica inteligente individualista del ser humano que en el caso de los gobiernos poderosos y lo que llamó capitalismo resultaba en que haya grandes masas de gente que quedaba atrás entonces en realidad el pensamiento socialista nace porque nos estábamos poniendo inteligentes y viendo que había un problema no quiere decir que sabíamos cómo solucionar ese problema porque cada cosa que es un paso más avanzado más sofisticado lógicamente va a ser mucho más difícil y los intentos que han habido comunismo además que porque Estados Unidos e Inglaterra se pusieron defensivos y que nosotros somos los malos los angurrientos los capitalistas entonces ustedes son los enemigos entonces se creó una confrontación y se crearon dos bandos dos escuadras tremendo error porque el socialismo en realidad era una inteligencia una perspectiva que se estaba desarrollando y comenzando a tomar un poco de altura y comprender lo que le pasaba al ser humano cuando tiene poder en sus manos y el tipo de gobierno que termina resultando entonces si en ese momento Estados Unidos Inglaterra Alemania que ellos hubiesen comprendido o no es que estamos comprendiendo la política desde una perspectiva más humanista más de ciencias humanas de sociología de psicología hay que es hora de empezar a pensar cómo hacer las cosas mejor hoy tendremos nuevos tipos de políticas y nuevos tipos de gobierno pero eso no pasó al principio lo que pasó al principio fue que se creó una batalla entre los que tomaron sus respectivas posiciones y hasta el día de hoy hoy porque Estados Unidos sigue empecinado con que el socialismo es el enemigo ha educado a toda Latinoamérica a pensar de esa manera entonces no vemos no vemos realmente el panorama este panorama lo interesante es que de alguna manera el socialismo y el que se yo el capitalismo llamémosle representan un poco este paradigma de la mente humana porque el socialismo tiene a pensar más al bien común a cómo distribuir para que no haya demasiado poder en ningún lado para que todos tengan que no lo ha hecho aún porque los políticos siguen teniendo los que tienen más poder pero básicamente trata de ir para esa dirección y el capitalismo piensa sólo en producir en cortar tajantemente o sea en generar ganancia y crecimiento crecimiento evolución o sea empujar con la mente lógica que sólo que empuja a los demás animales de lado para sobrevivir más eficazmente el capitalismo que sólo quiere producir crecer pero lo está haciendo como si como si este paradigma en la mente humana hubiese sido disectado y separado que no lo podemos hacer porque en la vida presente y física del momento miramos a un amigo miramos al familiar vemos la ciudad en que vivimos y no podemos separarnos de la inteligencia de la mentalidad colectiva aunque aunque no nos estamos educando sociológicamente a entender el mundo de esa manera de entender la unidad del paradigma sino que tenemos ideas que van por allá o tenemos ideas que van por el otro lado o sea tenemos ideas que son más de tendencia individualista tenemos ideas que son más intelectualidades que son más de ideas colectivas pero en la experiencia existencial de vivir de todos los días y de vernos a los ojos no vamos a separarlo nunca porque reina el mundo físico al fin y al cabo es solo la mente como pensamos ahí está el problema ahí está donde no sabemos juntar el paradigma para crear una sola inteligencia que en realidad sería la promesa de la ciencia o política verde o biológica lo orgánico GAIA todo lo que es diseñar ciencias diseñar ingeniería e inteligencia de agricultura inteligencia médica ciencias médicas según modelo naturalista es lo que está proponiendo que juntemos la separación que hemos creado de nuestro paradigma existencial y lo rejuntemos hacia una sola comprensión existencial que si describe el paradigma inestable en el que vivimos pero lo entiende y al entenderlo no vamos a sufrir más no entender lo que nos pasa que es lo que tenemos que hacer darnos cuenta de que es lo que nos está pasando porque estamos con locos más locos que un es un absurdo el mundo cuanto más lo es bueno entonces lo primero que hace es darnos cuenta de lo que nos pasa reconocer que vivimos en un perpetuo errante una perpetua errante inestabilidad y empezar a crear nuevas ciencias de razonamiento que que explican singularmente una sola condición existencial hecha de esta inestabilidad complementaria paradigma que no se que no se van a reconciliar nunca uno va a empujar más fuerte para el otro lado y el otro va a reinar siempre en la colectividad y así están siempre han estado juntos y necesitamos crear las ciencias que expliquen cómo proceder en esta inestabilidad con una sola manera que satisfaga el impulso individualista y la necesidad primaria colectiva ok bueno perdóname que terminó siendo como siempre una hora demasiado largo pero espero que lo hayas escuchado todo y que te haya gustado chau hasta luego